¿Cuál es la sensación de angustia en todos nosotros? Yo creo que hablar de una final a falta de 20 o 22 jornadas para que acabe la liga supondría no tener una respuesta ante una verdadera final cuando queden 5 o 6 jornadas. Lo que pasa es que yo, desde mi punto de vista, el pensar en la permanencia a falta de tantas jornadas limita las posibilidades de un equipo. No quiere decir con esto que yo no vea la realidad, que siempre os explico la realidad de un equipo es la que es en este momento, pero pensar en estar mirando a los dos o tres equipos que van con nosotros y no tener la vista o la perspectiva más grande de lo que puede pasar en una liga, cuando todos sabemos las cosas que pueden pasar en una competición en la que miles de equipos han estado a punto de clasificarse para la Copa del Rey y luego han descendido, otros equipos han estado a punto de ascender y luego casi han llegado al playoff. Entonces creo que sería limitar nuestras posibilidades. ¿Que la realidad es la que hay? Efectivamente, pero yo no voy a renunciar a nada y yo no lucho por la permanencia. Yo lucho porque mi equipo sea el mejor cada día que no lo está consiguiendo. Pero, es cierto, los últimos ocho minutos y medio del otro día, pues no hacen justicia a lo que hicieron antes, porque mi opinión, mi modesta opinión desde el punto de vista del espectador y del entrenador, los primeros 20, sobre todo 10 de ellos, fueron un espectáculo. Entonces, todo tiene que ver por dónde quieres coger tú las cosas. Y nosotros, y en este caso yo, las quiero coger desde el punto de vista positivo. ¿Que ganamos en Cajasol? Obviamente. ¿Hemos ganado en la final? No, porque luego si perdemos los siguientes 10 partidos, estaremos últimos otra vez. O sea, esto no es una competición de un partido, es una competición muy larga. Y sí que es verdad que la urgencia de recuperar nuestro juego o el juego que queremos implantar durante más tiempo en la pista, tiene que ser ya, ¿no? Pero no porque tengamos que ganar un partido u otro, sino porque lo necesitamos para disfrutar. Bueno, lo que pasa es que son dos historias diferentes, ¿no? Yo creo que Cajasol ha hecho maniobras, ¿no? Ha hecho maniobras importantes dentro de su plantilla, pues para reforzarse. Luego hay una cosa muy importante. Ellos están jugando una competición europea que les ha permitido en algunos momentos el coger una confianza en su juego que nosotros no hemos podido hacer. Y muchas veces, mentalmente, es mejor tener un partido entre semana, es mejor tenerlo para olvidarte de tu realidad, aunque no es bueno también en otras circunstancias, y no estar una semana pensando en que tu siguiente partido otra vez tienes que volver a demostrar que estás preparado, que vas a jugar bien. Y entonces eso lo han aprovechado muy bien, ¿no? Yo creo que los tres últimos partidos lo han jugado mejor. Sí que es verdad que entre rivales de una entidad grande donde la presión es inferior, pero sí que es verdad que haciendo un buen juego, ¿no? Y tanto Black Ney ahora, que es un jugador experto en mil competiciones, en mil equipos, en ir arriba, en ir abajo, les va a dar mucha estabilidad. Y Williams, pues el año pasado era una prueba del Juventud de Badalona, la primera vuelta, pero luego se convirtió en una referencia y ahora está un equipo de Euroliga, ¿no? Jugando. O sea que es un equipo que tiene jugadores expertos también, porque Luka Botanis lleva cuatro años al máximo nivel también ACB, Satoraski es joven, pero lleva ya, ha sabido lo que es un play-off, una copa. Tepic ha jugado una final de Euroliga y era el estandarte de un equipo como el partizán de Belgrado con Tristkovich, ¿no? Era el estandarte, era una figura en Belgrado, ¿no? Y jugó, fichó por Panatinecos como una estrella, ¿no? O sea que son un equipo que tienen cualidades y luego tiene un entrenador experto también, no en esta materia, porque es verdad que nunca se ha tenido que ver que quizás en una situación así durante tantas jornadas, pero que saben lo que tienen que hacer. Lo que pasa es que a mí no me preocupa a ellos, ¿lo sabes? Me preocupa el estado de Lagunaro. Bueno, yo parto de la base de que hay dos opciones, como he dicho antes, ¿no? Y entonces yo me podría acoger a la del último cuarto, ¿verdad? Pero yo no voy a hacer esto, ¿no? Yo no puedo castigar a un equipo que precisamente le falta ser eso, un equipo. Un equipo sufre estos bajones tan importantes del juego y esta bajada de brazos como la del otro día por las circunstancias que está arrastrando durante la temporada, ¿no? Entonces es muy importante para evitarlas ser más equipo que nunca. Entonces un equipo no es que esté fallando Quintel Puch, no es que esté fallando Javi Salgado, no es que esté fallando Sito Alonso. Un equipo es la unión de todos y entonces todos tenemos que dar nuestra mejor forma posible para que el equipo funcione, pero no a nivel técnico ni táctico, sino a nivel sentimental. O sea, un equipo tiene que formarse en todas las batallas y sobre todo cuando las cosas van mal. Todo lo que no sea así, no vamos a poder remontar a esta situación. O sea, que un día uno meta 28 puntos, da igual. Que un día meta uno 38, da igual. Lo importante es que todos, cuando un balón vaya suelto o cuando tú entrenas, que en la lucha de un balón tienes que hacer unas cosas determinadas que te diferencien de otros equipos, tienes que hacerlo y eso forma parte de la estructura de bloque, de conjunto, de la coraza que hemos hablado muchas veces. Mientras no lo consigan, no vamos a ganar. Es decir, pero da igual que uno esté mejor o peor de forma, porque los partidos son batallas donde tienes malos momentos en todos. Cualquier partido que veas en la televisión, hay un momento en que el equipo tiene un momento malo. En todos los partidos, ¿no? Gran Canaria tuvo un momento malo aquí en que nosotros lo bordamos y ellos tuvieron dificultades. Pero de eso se sale siendo un conjunto y nosotros todavía no lo somos. Y esa es nuestra realidad, ¿no? Entonces las sensaciones que me han dado es que quieren ser ese equipo y quieren hacer cosas juntos y entonces es lo más importante. Cuanto antes lo consigamos, antes remontaremos a esta situación. Sí, pero está claro que conseguirla también te produce una ansiedad, ¿no? O sea, tú sabes cuál es la solución. Sabes que ganar es el bálsamo que cura muchas heridas cuando estás jugando en esta franja, ¿no? De que estás moviéndote en estos baremos. Pero la cuestión es que tienes que conseguirla. Entonces al pensar cómo conseguirla, si no estás focalizado en el objetivo único de mejorar y de jugar bien y piensas en que si no la consigues, sigues en la misma espiral de problema, pues entonces tienes un problema durante la semana. Entonces aquí es muy importante no olvidar el pasado, pero que no te condicionen las cosas que tú estás haciendo. Simplemente hay que pensar en el pasado para las cosas que tú has hecho positivas y que te han ayudado a competir durante tramos de partido. Si piensas solo las que has hecho negativas, no vamos a mejorar. No vamos a mejorar. Entonces eso es, sabéis que es mi mentalidad. Yo en ningún momento estoy pensando en la permanencia. Pensar en la permanencia para mí sería una opción mediocre y de un equipo sin ningún objetivo y sin ningún tipo de ambición. Pero también comprendo que la situación no es fácil, pero comprendo que mientras hay margen de maniobra tan largo, yo es imposible que piense en un objetivo en el que no me planteo nunca. La verdad es que a mí me dio la sensación el otro día que estaba en un muy buen punto. O sea, yo desde el partido de caja laboral tenía una tranquilidad antes del partido, diferente a otros días, porque el trabajo grupal, psicológico, mental, había sido tan bueno que me invitaba a ese perfeccionamiento de cosas grupales, no de juego. Y la verdad es que lo vi así durante el partido, pero nos falló ese último minuto y medio, donde no supimos quitarnos esa mochila de la que hablamos a veces de tener que ganar. Y el otro día, pues yo me divertí mucho en los dos primeros cuartos, pero como hacía tiempo que no me divertía. Recordando, pues mejores incluso partidos de los que he vivido aquí, en situaciones de pases, de mates, de correr, de defensa. Pero sí que es verdad que la sensación que me dio en los dos primeros minutos del tercer cuarto fue otra vez la de, bueno, ya hemos hecho un trabajo y ahora podemos descansar. Entonces si descansamos, pues no podemos hacer nada. Sobre todo contra un equipo que en este momento huele la debilidad del equipo contrario y no creo que se haya olvidado de las palizas que le metimos el año pasado. Y entonces esto hace que todavía tengan más ganas para ganarnos y entonces nos desarmolaron. Yo creo que estamos mucho mejor mentalmente, pero lo vamos a demostrar en un partido en el que jugamos fuera de casa, en el que el equipo rival acaba de ganar el Bilbao Basket, en el que acaba de meterse en el top 16, me parece, en el que nos ha quitado nuestro sitio del Euro Cup también, pues tenemos que tener muchas ganas también nosotros de jugar contra ellos, vamos a ver si somos capaces de hacerlo. Bueno, lo definiría como un amigo. Él lo que me ha transmitido a mí es amistad, sobre todo, y me ha enseñado un montón de cosas fuera de la pista de baloncesto. En la pista de baloncesto cada uno tenemos nuestra manera de ejecutar las cosas y cada uno tenemos una manera de entrenar, una manera de hacer bloqueos, sistemas, y él tiene la suya y yo tengo la mía. A mí lo que me ha enseñado es que un hombre tan laureado, tan importante del baloncesto español, el que sepa escuchar, que sepa transmitirte esa humildad, que sepa transmitirte la ilusión que tiene cada día de hacer las cosas y que sobre todo, en cualquier momento de la situación, cuando tienes un problema siempre está al lado tuyo, esté en el equipo contrario, sin trabajo o en otro equipo, pues me ha demostrado que tiene amistad y la amistad va por encima de todas las cosas. Es una persona que no os podéis imaginar de lo grande que es a nivel humano. Bueno, la verdad es que lo he visto preocupado, preocupado en muchos momentos, hablamos cada semana, pero porque somos amigos, ¿no? Y entonces el tono de voz muchas veces denota esa preocupación, como lo he visto menos preocupado ayer cuando me llamó, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una experiencia buena para él, habla muy bien de él, el que quiera seguir entrenando, el que quiera demostrar que él tiene ese nivel que siempre ha demostrado, obviamente, que no hace falta que demuestre, pero en cualquier equipo, y luego es un formador de jóvenes que también tienen allí, ¿no? Y yo creo que es muy importante para el proyecto de Sevilla tener un entrenador de sus características allí. ¿Quién conoce mejor? ¿Aíto Asito o Sito Aíto? Sito Aíto. Pero porque estoy yo aquí, si fuera al revés tendría Aíto Asito. Claro, es que eso es normal. No, el conocimiento, él sabe que las cosas que a mí me gustan hacer, él sabe las cosas que me gusta hacer nuevas, que me gusta innovar, que me gusta, por eso digo que alguna vez dirá, a ver qué ha pensado esta semana, si se le ha ido un poco la cabeza y ha pensado otra cosa nueva, ¿no? Pero cada uno de los dos nos conocemos perfectamente, sobre todo en lo que es la base de nuestro pensamiento y lo que pensamos de que, bueno, son cosas fáciles, ¿no? Evitar la vagueza, evitar los descansos, no permitir las euforias, ser humildes, ser trabajadores, en esas cosas nos conocemos muy bien y las demás tácticas o técnicas pueden variar cada semana. Depende del... me faltan dos entrenamientos. La verdad es que yo pierdo la tranquilidad, eso sí que es un... no sé si es una virtud o un defecto, en función del entrenamiento. Yo de momento estoy tranquilo, pero me falta el entrenamiento ahora y me falta el entrenamiento en Sevilla, y de las sensaciones, porque a veces puedes entrenar mal porque no te salgan las cosas bien, pero yo veo las sensaciones del equipo a nivel mental y a mí eso es lo que me interesa. Yo salgo regular a un partido cuando tengo una sensación grupal mala, cuando tengo una sensación grupal de que no por un despiste, el otro día en los dos primeros minutos hicimos dos despistes que parece increíble que los hiciéramos cuando nos habíamos trabajado como un millón y medio de veces, ¿no? Pero pasa, pero la relación ante ese despiste es lo que me tranquiliza o no. Si el jugador comete un despiste y su cara es de frustración por cometerlo, entonces tenemos un problema. Si es de no me va a volver a pasar, entonces no hay problema. Es decir, los errores los cometemos todos. El que no comete errores no es humilde. Todo el mundo cometemos errores y soy el primero. Lo importante es cómo reaccionas ante esos errores. Si eres fuerte y consecuente con las circunstancias en las que estás moviéndote, ¿no? Entonces, hasta hoy estoy tranquilo.